Hola, muy buenas amiguetes de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que os voy a explicar qué es lo que podéis hacer con los engramas azules que os van bueno, como quien dice, sobrando porque ya no os van a dar nada interesante hasta que cojáis el siguiente DLC de este juego y lo que se trata es de que cojáis todas las cosas repetidas todas las cosas que tengáis por ahí, incluso cuando veáis a Sur le cojáis, yo os invito a que lo hagáis que cojáis los cascos, las cosas que os da para otros personajes no sólo para el que estéis haciendo en ese momento sobre todo si ya estáis a punto de terminar ese personaje si no, yo os aconsejo que sigáis hasta el nivel 30 como veis yo con este ya no voy a subir más no me van a dar nada más interesante así que lo que voy a hacer va a ser pasar todo lo que pueda al depósito y bueno, pues lógicamente luego volveré con el otro personaje y recogeré de ahí todo lo que me interese ahora vais a ver como cambio de PJ en unos segundicos y veréis pues para qué sirve esto, ¿no? porque muchos de vosotros pensaréis que igual esto no tiene apenas utilidad como veis tengo ahí unos cuantos engramas decentes, ¿no? es una gran cantidad con el que, por ejemplo, el cazador que yo no lo he empezado a hacer cuando lo tenga en nivel 20 voy a empezar a soltar ahí engramas en el Cryptarka como un loco aparte de tener ya algo de la armadura para ese PJ también os anima que cambiéis pues la moneda extraña las motas de luz y los materiales porque ahora mismo no nos sirven de nada incluso si tenéis pues cargas pesadas o cosas así las semillas de éter cosillas de estas que al final en este PJ ya hasta que salga la siguiente expansión el siguiente DLC no vais a poder levear ni usar prácticamente para nada así que como este PJ hasta el siguiente DLC va a estar ahí simplemente para jugar ahí en PvP pues vamos a cambiar lo que no nos haga falta como veis el ascendente para las armas lo dejo en este PJ porque todavía estoy encargándome de subir las armas de la raíz y me va a venir bien al cambiar de PJ vais directamente al depósito y recogéis con ese PJ lo que os vaya haciendo falta es así de simple es así de simple yo os digo yo con el hechicero según llegué a nivel 20 y le equipé el casco dorado subí hasta nivel 25 de tacada subí 5 niveles por la luz que te da ese tipo de armadura la nave esta no la voy a pasar la de los colmillos de Nyx porque ya tengo esa nave me paso sin embargo estos engramas porque suele dar a veces o moneda o mota ese no me dejaba tendría todos los espacios ocupados seguramente los rompesoles me los paso al hechicero que a pesar de tener de tener ya el casco dorado pues bueno nunca viene mal tener otra pieza para cuando puedas equiparte dos piezas doradas como veis con dos engramas que era lo que me faltaba para subir el Crypt Arca ya aquí tengo para recoger más engramas lo recojo tengo suerte me toca uno de leyenda y vamos a ver que es lo que que es lo que me da el hijo Putarca o o Crypt Arca como queráis vamos a ver bueno pues me da ascendente para armas cosa que me vendrá muy bien para este personaje espero que le deis a like a favoritos que compartáis el vídeo con vuestros amiguetes y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete